Hola a todos, mi nombre es Irene Singh y seré su profesora en este módulo de literatura Estamos aquí en la biblioteca de Pancrest, uno de mis lugares favoritos. Quiero que piensen en todas las historias que están aquí en todos estos libros y qué hay detrás de esas historias, cómo es posible que las mismas palabras cuenten tantas cosas diferentes. Esa es la idea que vamos a manejar en este módulo. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.